Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. Gracias primero a Edith por invitarme a dar este fisquito y como bien dice ella, soy profesora del área de estadística e investigación operativa. Si tuviéramos que definir la estadística, yo la definiría como la ciencia que nos permite recopilar, organizar y analizar datos, para después interpretarlos y poder tomar decisión. Por lo tanto, todos tomamos decisiones cada día de nuestra vida. Así que podemos decir que las matemáticas y la estadística nos ayuda a todos, independientemente de a lo que nos dediquemos, a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, es importante estudiar matemáticas y estudiar estadística. En concreto, la técnica de la que les quiero hablar hoy se llama el análisis clúster. ¿Y qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir de un gran conjunto de observaciones intentar detectar cuáles se parecen, cuáles son similares, cuáles son afines. ¿Vale? Por lo tanto, la palabra clave de la charla va a ser clasificar. Por lo tanto, es una palabra que estamos acostumbrados a utilizar. Vamos a la biblioteca y los libros están clasificados. Vamos al supermercado y los artículos están clasificados. Si nos encontramos un día con un objeto nuevo que nunca en nuestra vida hemos visto antes, lo primero que hacemos inconscientemente, lo que hace nuestro cerebro, es intentar buscar a qué objeto se parece, para ver si con noción e información de esos objetos que ya hemos visto anteriormente, pues podemos deducir algo nuevo de ese objeto nuevo, como digo, que acabamos de encontrar. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo. Imagínense que un día vamos caminando y nos encontramos con un huevo de un ave que nunca antes hemos visto. No pasa nada, todos sabemos, no sabremos de qué ave proviene, pero sí que sabremos que se trata de un huevo de un ave. A nadie se le ocurriría clasificarlo en el grupo de variedades de castañas, por ejemplo, sino en el grupo de especies de huevos, ¿no? Por lo tanto, está claro de dónde viene el refrán, ¿no? No se parece nada a un huevo de una castaña. Pues es un poco lo que nos hace el análisis clúster. Intentar identificar cosas que se parecen y ponerlas en un grupo y diferenciarlas de otras cosas que no tienen tanto en común. ¿Vale? Y por lo tanto, podremos hablar de cosas afines y cosas que no son afines. ¿Vale? Pero aparte de ser una actividad cotidiana y del día, clasificar, también ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para poder avanzar en el conocimiento de las diferentes ciencias. Evidentemente, nadie se puede imaginar la biología sin, por ejemplo, la clasificación de las especies. Ya Aristóteles y Teofrato hablaban de sistemas de clasificación de los seres vivos. Aristóteles, por ejemplo, de los animales y Teofrato de las plantas. Y estos sistemas de clasificación se estuvieron usando casi durante 2.000 años, hasta que en el siglo XVII y XVIII, con los grandes exploradores europeos, que cada día encontraban nuevas especies de plantas y de animales que no habían sido identificados anteriormente y se dieron cuenta que hacía falta unos sistemas de clasificación un poquito más sofisticados. Destaca, por ejemplo, el delineo en el siglo XVIII. Pero si queremos buscar cuáles son los padres de las técnicas de clasificación tal cual las entendemos hoy en día, tenemos que hablar de los científicos Sokal y Snid. Cuando a mitad del siglo XX, más o menos, empiezan a desarrollar las primeras técnicas de clasificación basadas ya en procedimientos numéricos, ya no eran tan subjetivas. Y utilizaban mediciones de variables para intentar detectar a partir de ellas qué cosas, qué observaciones, qué especies en concreto eran afines. Además, coincidía que en esa época estaban desarrollándose bastante el tema de los ordenadores. Por lo tanto, todo eso facilitaba también todo el cálculo numérico. Y eso hizo también que en pocos años esta técnica, que al principio sobre todo se aplicaba en la biología, pues hoy en día se aplica y se empezó a aplicar en un montón de ciencias. Hoy en día la podemos encontrar en un montón de campos. Por ejemplo, en la arqueología, en la psiquiatría, en la medicina, también en la astronomía, por ejemplo, para reconocer y en procesamientos de imágenes, para detectar cuando sacan un artículo nuevo a qué perfiles de clientes deberían estar dirigidas, por ejemplo, los anuncios, etc. Hay un caso muy importante que no quiero pasar por alto, la bioinformática, muy de moda en los últimos años. Pues las técnicas de clasificación están haciendo mucho también dentro de esta rama, por ejemplo, para detectar genes, grupos de genes que están relacionados con determinadas enfermedades. Como ven, gracias a las matemáticas y gracias a la estadística podemos resolver problemas muy interesantes de la vida real. Y eso es una cosa que quiero que quede bastante clara. Todos estos problemas lo que tienen en común es que nos ayudan a clasificar entonces una serie de casos en función de una serie de variables. Evidentemente, si estamos midiendo pocas variables, una o dos, sobre un grupo de individuos, por ejemplo, pues sería muy fácil de clasificar, incluso gráficamente. Yo tengo esas observaciones y me doy cuenta enseguida cuáles podrían ser los grupos. La distancia que hay entre las observaciones azules es muy pequeñita, con lo cual indicará que se parecen, que son parecidos en esas variables que estoy midiendo, x1 y x2. Sin embargo, entre los azules y los verdes hay una distancia bastante más grande, con lo cual indicaría que no son tan afines. Y ya estoy diciendo una de las palabras claves también de la técnica del análisis claste, la distancia entre observaciones. Tengo que ser capaz de calcular distancias entre observaciones, pero no solo cuando estamos midiendo dos variables, que resulta sencillo, la estamos viendo a la distancia visualmente, al menos una de ellas, la euclidia, que es la que estamos pensando todos. Pero, ¿qué pasa si en vez de dos variables tenemos nueve, como el ejemplo que les voy a contar ahora? Pues la cosa se complica un poco más. Y ahí sí que se hace necesario el uso de las técnicas estadísticas, en este caso del análisis claste. Supongamos, por ejemplo, que tengo seis países y quiero clasificarlos según sus perfiles laborales. Por lo tanto, esas variables que tenemos en las columnas, lo que nos están indicando es qué porcentaje de personas de ese país se dedica a esa profesión. Por ejemplo, en Bélgica, el 3,3% de las personas se dedican a la agricultura. Quiero clasificar esos países para encontrar grupos de países afines en perfiles laborales. Por lo tanto, como les acabo de decir, lo que tenemos que saber es calcular distancias entre observaciones sobre las que estamos midiendo un gran número de variables, en este caso nueve. Y todos pensamos, por ejemplo, en la distancia euclida que les acabo de comentar. Pero existen otras muchas más distancias y ahí es donde entran las matemáticas. Tenemos que saber de álgebra, de geometría, de análisis. Tenemos que saber mucho de distancia. Cuanto más sepamos de distancia y de espacios métricos, pues mejores análisis clúster podremos hacer, mejores interpretaciones obtendremos cuando estamos analizando nuestros datos. Pero si seguimos con la distancia euclida, podemos calcular que entre Reino Unido y Bélgica la distancia es la más pequeña, de 17,93. Quiere decir que son los más afines con respecto a los perfiles laborales. Sin embargo, entre Turquía y Bélgica pues no se parecen nada, porque su distancia es la mayor, 4901. Y así podríamos ir calculando todas las distancias entre pares de países, en este caso. Y a partir de ahí se podría hacer ya la clasificación de estas observaciones. Comentarles que estos cálculos se hicieron efectivamente con la distancia euclida, pero como les acabo de decir, podría hacerlo con cualquiera de las distancias que ustedes conozcan. ¿Vale? Por ejemplo, la distancia de Manhattan, la de Minkowski, cualquier otra. Todas esas que a veces nos dan y no sabemos para qué sirven. Pues tienen su utilidad después. ¿Vale? Todas estas se basan en el concepto de diferencia entre valores, las fórmulas, las expresiones que tenemos ahí. Por lo tanto, es importante decir que solo lo puedo utilizar para distancias cuantitativas. ¿Vale? Pero no pasa nada. También hay problemas en los que se miden variables cualitativas. Pues las matemáticas también nos permiten calcular distancias entre observaciones que estamos midiendo sobre ellas variables cualitativas. Es decir, vamos a ser capaces de saber qué distancia hay entre un chico que fumaba al gimnasio, no le gusta el cine y le gusta la música y un chico que no fuma, no va al gimnasio, no le gusta el cine, pero que le encanta la música. Pues vamos a poder calcular también cuánto de afines o cuánto de semejantes son esos dos individuos. ¿Vale? De todas maneras, volvamos al ejemplo anterior en el que teníamos variables cuantitativas. Y ahí tengo pintados los seis países. ¿Vale? Si recuerdan, decíamos que Reino Unido y Bélgica son los más que se parecen. Pues eso lo voy a representar con esa unión que tenemos ahí con una longitud aquí relativamente pequeña. ¿Vale? de la recta, indicando que son los más que se parecen. Por lo tanto, ya tengo cinco grupos en vez de seis como teníamos inicialmente cada país en un grupo. Lo siguiente que más se parece es Bulgaria con Hungría, con lo cual los uno a través de esa otra unión, un poquito más larga, la distancia de la recta, ¿vale? La longitud de la recta indicando que se parecen un poquito menos. Lo siguiente que más se parecen, los más afines, serían unir Holanda a otro grupo que ya asistió o que se hizo anteriormente, que es el de Reino Unido y Bélgica. Turquía sigue quedando por ahí, el pobre solo, no se parece mucho al resto. Incluso lo siguiente es, antes que unir Turquía, es que los cinco países de arriba se fundan en un único grupo bastante mayor. Por lo tanto, aquí aparece algo interesante también, que es que también tengo que saber calcular distancias entre clúster, ya no solo entre observaciones individuales, sino entre grupos de observaciones, pero tampoco pasa nada, por eso están también las matemáticas. Nos van a ayudar a calcular distancias entre grupos de observaciones, por ejemplo, usando la distancia entre los vecinos más cercanos, los más alejados, los del medio, tenemos herramientas matemáticas que también nos permiten hacer eso y por lo tanto, en el último paso, lo único que nos queda es Turquía unirlo pues al grupo de países que ya estaban antes. Si se fijan, hemos formado en un momento un gráfico que se llama dentrograma y en un solo gráfico, con una sola visual, puedo ver todas las posibles clasificaciones de esos seis países en grupo. Ahora depende un poco también del investigador decidir de todas las posibles clasificaciones que hemos conseguido, que hemos ido formando, con cuál nos tenemos que quedar. Evidentemente, no nos vamos a quedar con muchos clústeres ni tampoco con tan pocos que lo que quede dentro no sea afín. Tenemos que buscar un equilibrio entre esas cosas. Por ejemplo, en este caso, podrían ser tres clústeres que incluyen, no son muchos y los países que están dentro de cada clúster son bastante afín. El ejemplo con seis también lo podríamos haber hecho con 25, salen también cosas coherentes y por último, quisiera mostrarles algunos endogramas de artículos de investigación para que vean que efectivamente esto se usa en la vida real. Esto es de un estudio para carcinomas de mamas, de forma horizontal lo teníamos aquí, aquí incluso de forma circular, si tenemos muchas observaciones para clasificar cultivos de tigre y higo según su diversidad genética y ya solo me queda entonces animarlos a que utilicen el análisis clúster en sus vidas, por ejemplo, para buscar su grupo de personas afines y por qué no incluso hasta su media naranja.